Bueno, les decía, teníamos invitado aquí en nuestro estudio y bueno, aquí está con nosotros, los que nos siguen a través de comedios.com, ya tenemos la imagen que se va a depositar en su rostro y yo decía, bueno, mucha gente que por ahí sí ya sabe en qué anda, pero hay muchos que por ahí lo conocen de su etapa política y no tanto de esta faceta empresarial de los últimos años y yo digo, muchos se preguntarán qué era de la vida de Alberto Albamonte si se perdieron, ¿no? ¿Cómo estás Alberto? Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Muy bien. ¿Cómo va? Muy bien, con mucho trabajo, con muchísimos proyectos, así que estamos a full, digamos, con un estrés positivo, como dicen los psicólogos, ¿no? Bueno, ¿extrañás la política o no? Es que yo creo que... ¿O no dejaste de hacer? Es que yo creo que nadie deja de hacer política porque vos lo haces desde el periodismo, otro lo hace desde la empresa, un arquitecto que hace un edificio también está haciendo política, política con mayúsculas, ¿verdad? Y hay que recordar las frases de los que realmente sabían, como por ejemplo Domingo Faustino Sarmiento, ese gran estadista, líder en educación en todo el planeta, que decía, los que no se interesan por la política tienen un solo castigo, aguantarse la política que hacen los otros. Así que yo creo, bueno, no, dejé en el año 95 mi lucha partidaria, pero continué tratando de contribuir a mi país ahora con la generación de nueva fuente de trabajo, con la generación de riqueza en distintas ciudades del interior del país. Nuestra cadena es una cadena básicamente federal, tenemos 43 hoteles. Por las dudas vamos a aclarar que, bueno, hoy Alberto Alamonte es el presidente de Howard Johnson Argentina, ¿verdad? Así es, de Howard Johnson y de Deysin, que es la nueva marca que hemos ingresado a Argentina, que es una compañía muy grande, tiene 2.200 hoteles en el mundo entero, que ya tenemos el primer hotel muy exitoso en la ciudad de La Plata, y que en los próximos 60 días estaremos inaugurando un gran hotel sobre la ruta panamericana, frente a la fábrica Toyota. Ajá, en Zárate. En Zárate, exactamente. Toyota que apuesta fuerte por la Argentina, dicho sea de paso, trasladando su sede principal aquí a Buenos Aires, ¿no? Así es, y habiendo... Noticia de los últimos días. Y la Argentina ha ganado una gran pulseada con otro país muy importante como es Sudáfrica, donde ellos tenían una planta, tienen una planta muy importante, pero había quienes apostaban a que iba a crecer Sudáfrica en desmedro del crecimiento de Argentina. Todo esto lo digo por las conversaciones informales que tengo con la gente de Toyota, porque se cruzan la Panamericana y vienen a preguntar cuándo abrimos el hotel, ¿no? Están un poco ansiosos con respecto a ese tema, y yo creo que va a cubrir no solamente las necesidades de esa gran fábrica argentina como es Toyota, sino también una enorme cantidad de empresas que están alrededor del hotel. Nuestra compañía es básicamente una compañía hotelera corporativa, digamos de los 43 hoteles que tenemos abiertos hoy, el 70% de nuestra facturación es corporativo y el 30% es turístico. A pesar que tenemos hoteles que son, dentro de lo que podríamos analizar este promedio, básicamente hoteles turísticos, como puede ser, por ejemplo, el fabuloso hotel que tenemos en Villa Carlos Paz o en Cariló, o Villa de Merlo también. Yo estoy enamorado de cada uno de los 43 hoteles, así que si me escuchás hablar es como si hablara de mis nietos, ¿no? Realmente todo ha sido un gran esfuerzo, un gran trabajo, en un país que no favorece la inversión, que más bien en algunos casos la desalienta, con un sindicalismo muy retrasado, y con actitudes de buena parte de los que medran de alguna manera con el esfuerzo ajeno. Acá hay organismos como, por ejemplo, este nuevo invento absurdo de Pablo Echarri, aprovechando su inserción en el kirchnerismo, que sacó una nueva fundación que obliga a los hoteles, por el solo hecho de tener un televisor, a pagar un cano, como si los huéspedes que nosotros recibimos, esa gran cantidad de huéspedes desde el exterior, vinieran desesperados al Hotel Howard Johnson a prender la televisión para ver una telenovela. Es tan absurdo, tan absurdo, que no merece el menor análisis, y sin embargo ahí están ganando mucha plata, medrando con el esfuerzo y el trabajo de nuestros trabajadores, y bueno, son las cosas que hay que cambiar en la Argentina si realmente queremos tener un país en serio. Es verdad, todo esto que apuntás fue, bueno, es un tema muy de actualidad, porque claro, hay tantas instituciones que cobran canon a los hoteles. Yo no quiero simplificarlo, Carlos, pero acá la mitad de la población trabaja, lucha, se levanta temprano, viaja muchas veces de forma muy incómoda, y llevan a su familia a vivir mejor, a sus hijos a tener una buena educación, se esfuerzan, y hay otra mitad de la población que son zánganos que viven del esfuerzo de los otros. Esa es la realidad, nos guste o no nos guste, probablemente lo que yo digo no sea políticamente correcto, pero es una verdad, es una verdad que hay que enfrentar. Sí, totalmente. Y además, dicho sea, de paso, muchas de las instituciones que cobran ese canon, ni siquiera se auditan los fondos que reciben, solo Sadaik creo que es la que tiene algo. Sí, y tampoco, y Sadaik tampoco es un ejemplo, porque cuando yo fui legislador recibí a un grupo muy importante de autores y compositores de música en la Cámara de Diputados, me decían que de todo lo que recauda Sadaik, que es una cifra impresionante, solamente el 5% llega a los autores, el resto queda en la burocracia de Sadaik. Así que han inventado un organismo para enriquecerse ellos, usando el talento y el esfuerzo de nuestros compositores, que en muchos casos son excepcionales, ¿verdad? Todavía hoy, si bien ser uruguayo es lo mismo que ser argentino, por lo menos para mí, Gerardo Matos Rodríguez sigue siendo una de las, digamos, recaudaciones más importantes que tiene Sadaik, justamente por el tango de la comparsita, que forma parte de uno de los ritmos del skate americano, del patrillaje sobre hielo, y eso le genera muchísimas regalías. De cualquier manera, los latinos somos bastante esquivos a cumplir con los derechos de propiedad. Fíjate que Australia solamente, un solo país, aporta de derechos de autor más que toda América Latina junta, ¿no? A eso te da una pauta un poco de... que a veces somos un poquito tramposos, ¿no? Bueno, y es marcadamente, bueno, curioso entonces, como vos contás, que más allá de todos estos inconvenientes, que a muchas inversiones alejan del país, ¿no? A muchos inversores se alejan. Bueno, pero ustedes se han sobrepuesto a todo esto y se sigue estimulando la cantidad, incrementando la cantidad de hoteles que están teniendo aquí. O sea que más allá de los problemas, se sigue invirtiendo. ¿Cómo lo explicarías? Por suerte, sí. Tal vez la pregunta que habría que hacerse es, si tuviéramos crédito, si tuviéramos una economía sana, si tuviéramos una legislación laboral más acorde con los tiempos, es probable que en vez de 43 hoteles, yo tendría 200. Es muy probable. Y no estoy diciendo una cifra disparatada. Recordemos que la Argentina es el séptimo país del mundo en superficie, digamos, somos un país enorme, con distancias impresionantes, y que teníamos, por ejemplo, el monopolio de una sola compañía aérea, lo que es un disparate total. Bueno, hoy, por lo menos en ese sentido, yo rescato mucho la gestión del Secretario de Turismo de la Nación que ha hecho varias promesas electorales y las ha cumplido. Cosa que no debería sorprendernos, pero nos sorprende, como por ejemplo, el hecho de poder permitir la competencia de distintas compañías aéreas. Vos fijate que el 4% de la población ha subido un avión. El resto no conoce lo que es viajar en avión, en distancias que son de miles de kilómetros, lo cual es una barbaridad. Hoy eso se ha modificado. También se han modificado algunas de las cargas tributarias, sobre todo cuando tenemos que competir en eventos grandes con el exterior, con países como Chile, como Brasil, que nos llevan mucha delantera, como Colombia, porque cobran mucho menos impuestos. En realidad, el concepto de cobrar un impuesto a un elemento de exportación, ya de por sí es un retroceso tremendo, porque los países quieren comprar vacas o quieren comprar autos o quieren comprar un evento en un hotel cinco estrellas, pero no quieren comprar impuestos. Ningún país del mundo quiere comprar impuestos. Sin embargo, nosotros además pretendemos cobrar impuestos por eso. Y eso me parece que es algo que debe ser revisado, ojalá que así sea pronto con el nuevo gobierno, porque la política tributaria puede servir para hundir al aparato productivo o para hacerlo crecer. Todo depende del espíritu y la forma como se encaran esas medidas. Es verdad. Bueno, cuando marcaba lo del 4%, a veces a uno el que está acostumbrado a viajar le parece raro, pero ayer se iba mi hijo de viaje de egresados a Bariloche, en avión iban los chicos, adoptaron, se eligió el avión para hacer el viaje y claro, uno que por ahí tiene la costumbre, pero mucha gente que uno dice estaba muy preocupada porque nunca había viajado en avión. Yo creo que vivimos a veces microclima, pasa lo mismo que con los lectores de diarios. Yo, como vos, somos lectores de varios diarios todos los días, pero no llegamos tampoco al 5% de los lectores de diarios. La mayoría no lee diarios y entonces no tiene esa información precisa que todavía es para mí irrenunciable porque los medios electrónicos como la televisión, internet, aportan mucha información, no siempre la mejor, no siempre la más seria. Vemos que a veces hay periodistas que son ejemplos, pero hay otros que se equivocan y siguen para adelante sin siquiera pedir disculpas, ¿verdad? Y haciendo daño. Entonces a mí me parece que a veces los que tenemos el privilegio de tener un nivel de vida un poco mejor y podemos comprar dos o tres diarios y podemos analizar mejor la realidad, creemos que todos están en las mismas condiciones y ese es realmente un espejismo. La gran mayoría de la gente no está todavía como debería estar, debiendo estar, no por parte del Espíritu Santo, sino por la exploración y explotación de todos nuestros recursos, no solamente naturales, sino también los recursos humanos. Nosotros tenemos una compañía de software que hoy está compitiendo de igual a igual, cabeza a cabeza con la compañía más grande del mundo. Ha entrado ya en una cantidad enorme de países, ha incrementado muchísimo su plantel, un 40% en lo que va del año de cantidad de ingenieros que están trabajando y sin embargo mi hijo que es el presidente de la compañía, es profesor titular de la Universidad de Belgrano, me decía, papá, aunque parezca mentira, con la demanda tremenda que hay de trabajadores de la informática, hay varias casas de estudios que han cerrado la carrera y se siguen estudiando medicina, abogacía, ciencias económicas y no pensamos en lo que el país necesita realmente y no generamos frustrados que durante 5 o 6 años fueron a la universidad y después no tienen una salida laboral acorde con el esfuerzo que hicieron. Bueno, dejo picando esta pregunta, vamos a hacer una pequeñita pausa, con respecto justamente a la mano de obra, en el rubro hotelero, lo gastronómico que está también muy vinculado, hay mano de obra capacitada, se consigue fácilmente, lo dejamos picando allí, está Alberto Albamonte, presidente de Howard Johnson Argentina y DayZin, y también para los que nos están mirando, ¿y quién es la señora o señorita? ¿Señorita? Es nuestra directora de marketing. Paula Bustamante, gerente de marketing de la cadena también, así que bienvenida. Bueno, estamos con Alberto Albamonte, hablando un poco globalmente del tema del turismo, de la hotelería, de lo corporativo, del país, un poquito de todo. Había dejado, para completar una pregunta, hablábamos de mano de obra capacitada en otros rubros, ¿qué pasa con la hotelería? Bueno, nosotros, yo ya hace 20 años que estoy en la hotelería, pero mis primeros pasos, analicé las escuelas de hotelería que había en la Argentina, y eran muy pobres, se la vinculaba la hotelería con el turismo, cuando son dos cosas totalmente distintas, tienen una cierta, algunos puntos en común, pero no tienen nada que ver ser un buen guía de turismo con ser un buen hotelero. Así que comencé primero trayendo a uno de los grandes docentes, un mexicano, que todos los chicos estudiaban con sus libros, vivió acá un año con su familia, y logré que la CONADU y el Ministerio de Educación me aprobaran la carrera universitaria de hotelería. Hoy, por suerte, hay siete universidades de primer nivel que tienen la carrera universitaria de hotelería, porque como en todos los rubros, para poder progresar hay que estar bien capacitado. Ese es un elemento fundamental. Nosotros le prestamos muchísima atención a la capacitación, tenemos excelentes capacitadores, tenemos 36 cursos diferentes, desde cómo hacer una cama a cómo presentar un banquete para mil personas. La hotelería es una actividad fascinante, pero reservada, creo yo, a los que tienen vocación. Porque no tienen ni sábados, ni domingos, ni Navidad, ni Año Nuevo. Los hoteles están abiertos todo el año y hay que trabajar todo el año. Pero aquel que tiene vocación es una carrera fascinante. En primer lugar, nosotros tenemos una gran cantidad de gente que se ha ido del país a trabajar a otros hoteles en otras partes del mundo. El hecho de tener, digamos, en su currículum las calificaciones de Howard Johnson le han servido mucho y no necesitan convalidar sus conocimientos mediante exámenes, cosa que no podrían hacer ni los médicos ni los abogados. Hoy tenemos la suerte, ya tenemos 3.200 empleados, 3.200 empleados que están siendo capacitados todo el tiempo. Hemos obtenido reconocimientos de todo tipo justamente por el primer elemento fundamental que hace a la satisfacción del huésped, que es la buena atención. Yo repito siempre que vos podés tener el hotel más lujoso del mundo, pero si la gente atiende mal, olvídate, te vas a fundir. Y esto de las recomendaciones vía internet, de la gente, ¿cómo funciona? Bueno, eso es el viejo boca a boca que ahora se ha tecnificado a través de TripAdvisor y de otras, que la gente a veces le presta mucho más atención a la opinión de alguien que viajó a un hotel que las fotos que pueden estar medias trucadas o arregladitas de la página de internet. Compartir esas experiencias son algo que a veces orienta bien. Lo mismo sucede con las famosas estrellas. Las estrellas fueron inventadas a principios del siglo pasado para darle una referencia al viajante, porque vos decías, voy al Hotel Emperador en Barcelona. ¿Y qué es el Hotel Emperador? Puede ser una estrella o cinco estrellas. Entonces las estrellas, de alguna manera, te orientaban sobre la calidad del hotel, pero es muy difícil, muy, muy difícil conformar a todo el mundo y hoy hay, por ejemplo, provincias en la Argentina que tienen hoteles cuatro estrellas que entras y la cucaracha te lleva a la cama. Entonces eso no ha mejorado demasiado y por eso las cadenas internacionales no utilizamos las estrellas. Utilizamos nuestra propia descripción, le damos mucha importancia a la previsibilidad. Eso ha significado que las grandes empresas que son clientas nuestras, cuando piden hacer un evento en un hotel, a veces no conocen el hotel, no fueron nunca, pero saben qué se van a encontrar. Claro. Qué se van a encontrar en cuanto a tecnología, en cuanto a calidad de los salones y demás. Además, la previsibilidad es la que da la riqueza de una marca. Yo, si me permitís el chivo, creo que la marca más previsible es McDonald's, porque vos no vas a escuchar a nadie que diga yo me voy a comer la hamburguesa de McDonald's de la calle Cabildo porque es más rica que la de Corrientes. Son iguales. En la hotelería no se puede llegar a ese nivel de previsibilidad, pero sí podemos acercarlo mucho en cuanto a lo que es la satisfacción del huésped. Como te decía antes, nosotros el 70% de nuestra facturación son empresas, son empresas que vienen a hacer cursos, que vienen a hacer convenciones y también que han encontrado en la hotelería una excelente forma de crecer a través de lo que se llaman los viajes de incentivo. En vez de regalar unos pesos o algún tipo de objeto, muchas empresas, muchísimas, juntan, por ejemplo, a todo su equipo de ventas y los invitan una semana al hotel de Cariló, por ejemplo. Y entonces están interactuando todo el tiempo, cambian información entre ellos y crecen y benefician también, no solamente se benefician ellos en forma personal, sino también benefician a la empresa, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los bebés? ¿Los más nuevitos? ¿Los más recientes? Bueno, te voy a hablar de un bebé que es un poco que parecía que era el patito feo porque la verdad que la Argentina es un país que tiene un gran deporte que es la opinión sin sustento. ¿No? Hay un choque de aviones... Me gusta Alberto porque va directo al grano, nunca va con vueltas. Hay un choque de aviones y son todos expertos en la seguridad aérea, ¿no? Hay una inundación y son todos meteorólogos y uno a veces escucha cada estupidez, cada barbaridad que se agarra a la cabeza, pero lo cierto es que hay una necesidad de transmitir la verdad, de transmitir las cosas como son y nosotros en ese sentido tratamos de hacerlo de la mejor manera posible y, por ejemplo, hicimos un hotel en la ciudad de Dolores. Cuando yo decía, estamos construyendo un 5 estrellas en Dolores, me miraban como poco menos como que este salió de borda, este está totalmente pirado. Bueno, acabo de recibir una información oficial de la ciudad de Dolores del lleno total que tiene el parque termal, que es realmente fabuloso y que te invito a que lo conozcas y a tu audiencia, y donde está nuestro hotel que realmente es un hotel espectacular y además hay otro hotel más que se está por abrir, en un lugar donde no había prácticamente ningún atractivo de tipo turístico y hoy está invadido de gente que quiere pasar un par de días relajado con agua termal y además muy cerca de Buenos Aires, porque estamos a dos horas de Buenos Aires, así que ese fue uno de nuestros últimos bebés de estos que se presagiaba como un desastre y sin embargo ha tenido de alguna manera el premio de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo y de nuestro criterio para analizar muy bien el negocio. Nosotros no firmamos ningún contrato ni para Howard Johnson ni para Deysin si previamente no hacemos un estudio del mercado. Uno ve que hay muchos empresarios en la Argentina que se les ocurre que es buen negocio hacer tal cosa y se tiran a la pileta sin saber si hay agua o no y a veces se pegan el porrazo, porque lo lógico no es fabricar algo y después buscar a ver quién me lo quiere comprar. Claro, obligar a la gente a comprarlo. Lo lógico es mirar qué es lo que el mercado está demandando en determinado lugar y hacer lo que el mercado está pidiendo, porque también nosotros nos equivocamos. Por ejemplo, tenemos un hotel que es líder en convenciones, que es el hotel Howard Johnson de Pilar. El hotel de Pilar empezó con un salón, con un salón importante y con dos salones pequeños. Hoy tiene nueve grandes salones, uno para más de mil personas y es un éxito total, porque tiene toda la infraestructura, tiene toda la atención. Pero vos decís, por ahí el error fue no haberlo hecho de entrada más grande. De entrada, lógicamente. Porque nosotros tampoco creíamos que el mercado iba a reaccionar de esa forma. Y hoy nos encontramos con este hotel que ha sufrido seis ampliaciones. No es solamente... Nosotros siempre anunciamos cuando se abre un hotel nuevo, por supuesto, y vienen las autoridades y viene la prensa. Pero muchas veces hay ampliaciones, como la que sufrió, por ejemplo, en su momento el hotel de Villa de Merlo en San Luis, que es un hotel fabuloso, que se duplicó. Es otro hotel, otro hotel más. Pero como ya estaba el hotel, no genera esa expectativa, digamos, en el mercado que genera un hotel nuevo. Así que, bueno, tenemos varios hoteles que hemos abierto este año con mucho éxito. El otro que te comentaba, el Hotel Daisin de La Plata, que está muy bien ubicado. Y dentro de 60 días abrimos el segundo hotel en La Plata, que es un hotel enorme, con centro de convenciones, con spa, sobre tres hectáreas de parque, que está también en la ciudad de La Plata, en Jaguar Johnson. Yo recordaba que hace un año se inauguró el de Labasto también, ¿no? El de Labasto se inauguró hace un año. Aquí en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires tenemos en este momento seis hoteles, pero todo el resto, es decir, los 37, 38 hoteles restantes, están en el interior del país. Y hacemos crecer la cadena del interior porque hay ciudades importantísimas donde todavía no tienen un hotel realmente que uno se sienta orgulloso. Me contaba un empresario metalúrgico muy importante, líder, que está en una ciudad del interior, no la voy a nombrar para que no se ofenda a nadie, en una ciudad de Santa Fe, y me decía, cuando yo invito a gente a que venga a la fábrica y lo invito al hotel, le mando una nota de disculpas porque creen que soy un ratón que nos manda un hotel berreta y es el mejor hotel. Y si vos miras lo que es el mejor hotel de la ciudad, te agarras la cabeza. Y yo creo que hoy esos hoteles ni siquiera ganan plata porque la gente se ha vuelto demasiado exigente. Y creo que con razón hemos tenido periodos donde la gente de clase media pudo viajar, pudo viajar al exterior, pudo comparar. Y realmente en el caso nuestro nosotros tenemos un sistema de encuestas que es fabuloso, que lo compramos en Australia, es un sistema que lo usa la compañía Cuantas, que es una compañía de aviación muy importante, donde se puede contestar la encuesta en solamente 8 segundos o se puede ampliar todo lo que uno quiera, digamos. Pero ya con esa respuesta de 8 segundos nos permite a nosotros derivar toda esa información a un panel de control y ver qué es lo que está pasando así rápidamente en cada uno de los hoteles. Si tenemos, por ejemplo, 7, 8 quejas en un mes sobre el desayuno de tal hotel, bueno, ya va alguien de operaciones a ver qué es lo que está pasando ahí. Che, cambian la cafetera, ¿no? Por ejemplo. Es muy importante también la contribución, y nosotros la valoramos mucho, la contribución de nuestros huéspedes. Yo siempre les digo a los gerentes, el huésped que se queja es el mejor huésped porque te da la oportunidad de cambiar. El que se va con cara larga, ese va a ser mala propaganda, no va a volver más y vos vas a seguir haciendo o cometiendo el mismo error. Por eso las inspecciones que nosotros hacemos, que antes era una por año, ahora son 4 por año por cada hotel, de alguna manera contribuyen también a ir mejorando muchísimo el servicio y la atención al huésped. Bueno, Alberto, creo que ha sido muy rica la nota. ¿Te sentís identificado con las posibilidades políticas que se vienen ahora? Primero voy a hacer una propuesta, una propuesta que probablemente caiga en saco roto, pero bueno. Yo creo que las encuestadoras deberían tener un hándicap, como tienen los jugadores de polo o los de golf, porque no es lo mismo un encuestador que no pegó una nunca, que perdió en las últimas versiones por 9, 10 puntos, que otro que trabaja seriamente, profesionalmente y hace las cosas bien. Y nosotros vemos en los diarios que da todo lo mismo, como decía Dichépolo, la Biblia del Calefón. Exactamente. Y no es justo, creo que no es justo eso, porque nos desorienta. Yo tengo que reconocer que viendo lo que fue el gobierno anterior, y si bien rescato algunas cosas importantes del gobierno anterior, como por ejemplo en mi rubro, donde tuvieron todo ese tiempo a un funcionario honesto y muy trabajador que fue Enrique Meyer, en general fue un desastre. Ese gobierno nos empolreció y nos hizo perder una oportunidad histórica cuando nuestros commodities estaban a niveles siderales y se desperdició todo en demagogia barata. Sin embargo, no puedo creer que hoy estamos como pensando que están peleando de igual a igual. Convengamos que el nuevo gobierno tampoco es una pinturita. Convengamos que el nuevo gobierno ha cometido errores graves y todavía los tiene, creo que no tenemos un ministro de Economía. Yo creo que un país como la Argentina, que no tiene ministro de Economía, no sé qué señal de previsibilidad se le puede dar. No se puede elegir a un funcionario porque fue compañero del secundario, porque es amigo mío y juega al golf los domingos. Yo creo que los funcionarios tienen que ser idóneos, tienen que tener vocación de servicio, porque es mal negocio para un profesional exitoso ser funcionario público si es honesto. Es ruinoso, diría yo, porque tiene que salir de una actividad privada donde gana mucha plata para ir al Estado donde gana dos pesos. Pero si es patriota, si tiene vocación de servicio, si se preocupa por la gente, va a ser una excelente gestión. Entonces yo creo que si bien este gobierno no me merece todos mis aplausos, yo decididamente lo voy a votar porque no quiero volver al pasado. ¿Y las opciones liberales qué te parecieron? Bueno, no hay todavía una opción liberal en serio en la Argentina. Creo que sería la gran solución, sin ninguna duda. Basta ver los países del mundo que han progresado, que han crecido. Incluso algunos que no son, digamos, de rag y hambre liberal, pero sí que han aplicado medidas liberales, como por ejemplo Bolivia. Hace muy pocos días estuve en Santa Cruz de la Sierra, hacía muchos años que no iba y me quedé sorprendidísimo. Estuve en Santiago de Chile, tenemos un hotel en Ciudad del Este, en Paraguay, ahora estamos por inaugurar un hotel en Asunción, son países que conozco mucho por mi anterior actividad de exportador y que realmente no dejan de sorprenderme cómo han crecido, de qué manera han crecido. Lo primero que hicieron fue darle continuidad a las políticas. No puede ser que la política no tenga continuidad porque cambió el gobierno entonces empezamos todo de cero de nuevo. Es como si vos tenés un chiquito que va al tercer grado y lo cambiás de colegio y bueno, todo distinto. El chico tiene que olvidarse todo lo que aprendió y hacer todo de otra forma. Eso es chocar la carecita, es ir al desastre. Y no hemos tenido continuidad. Hay casos, por ejemplo, yo conozco por mi profesión el caso de Misiones, donde había un gobernador, creo que era radical, que tuvo un acierto de marketing espectacular. Convirtió el símbolo de Misiones y su selva, que es fabulosa, con el tucán. Sí, sí, claro. Acordate que llevaban el tucán a Mar del Plata, a la Udisco. Vino un gobernador peronista y dijo, no, ese es un símbolo radical. Y sacó el tucán, que había costado fortuna instalarlo en el mercado. No se puede ser tan bruto, no se puede, porque cuando un funcionario... Las cosas que hicieron hubieran que mantenerlas, obviamente. Por supuesto, y además porque cuando las haces mal, el que paga, no sos vos, que por ahí no te votan más, es el pueblo, es la gente, porque siempre estamos administrando recursos escasos. Si nosotros decimos, bueno, vamos a dar subsidios para tener votos, vamos a traer paraguayos para que voten, qué sé yo, y por otro lado le estás quitando esos recursos a la escuela o al hospital. Entonces realmente creo que tendríamos que tener un poquito más de conciencia de lo público, tendríamos que tener un poquito más de conciencia, y sobre todo los empresarios, ¿no? Porque el empresario a veces te dice, y a mí me va bien. Viejo, la calidad de vida mía no termina en el umbral de la puerta de mi casa. Porque ¿de qué me vale estar bárbaro, tener un auto importado, todo bien, me voy a Europa cuando quiero, si mis hijos no pueden salir a la calle? La calidad de vida está en la ciudad, está en la gente, está en poder caminar tranquilo, en poder crecer, en poder trabajar. Ahora hay un chico que ganó un premio, no sé de qué, ya están los funcionarios que se llaman tributaristas, viendo cuánto le pueden sacar. Primero eso, desde el punto de vista político, es un error terrible. Pero además, ¿cuál es la señal? Mirá, si vos haces bien las cosas, si vos blanqueás, si vos tenés todo en regla, te casan en el zoológico. Ahora, si vos agarraste esa guita y te la llevaste a Suiza, no te molesta nadie. Esa es la señal equivocada. Los argentinos, y yo tengo el ejemplo de la gente que trabaja conmigo, que cree en el país, porque un tipo que invierte 7, 8 millones de dólares en un hotel, no se lo puede llevar al otro día, no puede agarrar y cargarlo en un carrito y llevárselo. Está metido ahí, está metido en la tierra. Está jugado totalmente con eso. Y a ese hombre hay que darle todas las condiciones, porque si ese hombre tiene condiciones, va a ser otro hotel, y va a ser otro, y va a traer más gente, y va a recaudar más impuestos, y se va a generar un círculo virtuoso, que es lo que el país necesita. Alberto, un placer, porque realmente, más allá de lo específico, y más allá de que también seguís abordando los temas políticos, bueno, lo sé con una gran franqueza, y certeza, y confianza en que lo que decís es la realidad, y se te nota el pensamiento que te fluye. Ese espíritu, bueno, este latino. Así es, así es. Bueno, vos sabés que yo soy un latino de pieza a cabeza. Claro. Soy un bailarín de salsa, merengue, bachata, suc, todos los ritmos latinos. Claro que sí. Y tengo que decir con mucha vergüenza, que creo que no lo confesé nunca, total no nos escucha nadie. No, no, tranquilo. Que no se baila el tango. Todo lo demás que se te ocurra, el vallenato, todo. Pero el tango me ha costado muchísimo. Alberto Albamonte, presidente de Howard Johnson Argentina y de Teicin. Gracias, Paula, también por tu compañía. Pablo Bustamante, la directora de marketing. Estuvimos charlando un poquito de todo, y en eso consiste nuestro programa, por eso es la otra agenda, y más allá de los temas del día, siempre tenemos un poquito de todo para compartir con ustedes. Gracias. 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 Gracias.